Fichaje bomba, Policía Federal Italiana buscando e investigando a Luis Suárez, rescisiones de contrato, cláusulas, salidas gratuitas. Yo no entiendo nada, ¿qué es esto? Que alguien me explique, por favor. El arroz y los frijoles están así. Luis Suárez tenía un año más de contrato con el Barcelona y si un equipo se lo quería llevar, tenía que pagar 200 millones de euros. Como el momento de la pandemia no da para tanto y Ronald Koeman no lo quería, Suárez empezó a buscar vida. Primero fue a la Juventus, donde debía pasar un examen de italiano esencial para poder conseguir el permiso y adivinen qué, hizo trampa porque no sabe ni decir una oración bien. Esto hizo que Suárez tuviera que regresar a España y empezar a negociar. El Atlético de Madrid quedó interesado, pero el Barcelona dijo, un momento, el negocio era en Italia, en España no se va de gratis. Y eso hizo que Suárez casi se quedara sin el santo y sin la limosna. Al final, el jugador pudo llegar a un acuerdo y se vestirá de colchonero sin que paguen un 5. y aunque casi 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 se le cae el negocio, Luis Suárez se vestirá de rojo, blanco y azul sin que paguen nada por él. No era tan difícil, básicamente Luis Suárez casi se queda sin el santo y sin la limosna, pero al final le salió la jugada. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!